¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Pia Prueba aquí con un nuevo video para todos ustedes. Estamos en época de Semana Santa y nos hemos venido aquí hacia el Mercado de los Bosques, uno de los principales mercados de la ciudad de Santa Cruz donde se vende el pescado. Hemos venido a ver y probar los pescados aquí en el Mercado de los Bosques, así que no se separen aquí del canal de Juan Pia Prueba porque esto va a estar muy muy delicioso. Por favor regalenme un like, suscríbanse si aún no lo han hecho. Yo soy Juan Pia Prueba y este video comienza de esta manera. ¡Hola! ¡Hola! Al ingresar mis amigos aquí al Mercado de el interior vemos que se divide en dos partes. En la primera lado izquierdo encontramos donde es la preparación del pescado donde venden el pescado prácticamente preparado para poder degustar. y al lado derecho encontramos lo que son las ventas de los pescados ya crudos como se dijera para que uno pueda llevar a casa para poder prepararlos a su gusto estamos aquí en su canal de Juan Pia Prueba mostrando lo que es en su interior el mercado de los bosques uno de los mercados más importantes en la ciudad de Santa Cruz donde la gente viene de todo lado para poder consumir para poder llevarse lo que es el pescado algo muy tradicional que se come en esta época de Semana Santa bueno mis amigos, una de las curiosidades que hemos encontrado aquí en lo que es el mercado de los bosques hemos encontrado un pescado realmente grande a ver, coméntenos un poco de las características de este pescado bueno, este es el surubí, surubí argentino y bueno, como lo pueden ver, miren, es bastante enorme llegan hasta más grande bueno, en el momento este es el más grande que tenemos aquí son de este tamaño, ¿no? la gente lleva, comúnmente, ¿para qué lo lleva este? para la parrilla, para el chicharrón comúnmente este lo llevan para lo que es la sopa para hacer la sopa de pescado, ¿no? ¿tiene bastante hueso o poco? no, este lleva cero hueso es muy diferente a lo que es este pescado que es el sábado que lleva más hueso este no tiene nada de hueso realmente grande, ¿hay pescados que vienen más grandes generalmente? sí, hay pescados que llegan así de este hasta pesar 25 kilos que son más grandes, ¿no? 25 kilos, o sea 25 kilos ¿este alrededor de cuánto está? este alrededor debe estar de unos 15 a 16 kilos ¿puede decir algún tiempo que tenga este pescado? o sea, en edad, un año, dos, tres años o no se sabe no, no sabría decirle eso, la verdad claro ¿a dónde pueden venir a adquirir este pescado? bueno, invitar a las personas que vengan pasen por acá por el mercado de los bosques invitar a los que pasen por acá para que vengan a comprar sus pescaditos tenemos variedad de pescado precio económico para las personas y pidan de este pescado si quieren llevar sí, exactamente miren mis amigos, ya pasó ya la hora de almorzar y bueno, he venido aquí al mercado de los bosques como les comentaba al inicio a poder degustar un poco de los ricos pescados que se convierte en algo tradicional en la semana santa amigo, a ver, coméntenos ¿de qué precios hay aquí el pescado? tenemos el pacuí que vale 50 tenemos el pacuí que vale 50 y este jabalito tenemos así a 30 tenemos así a 30 la gente viene y consume harto en esta temporada bueno, entonces ahora Fuente a prueba aquí va a degustar un riquísimo pescado a ver, prepara el mes uno mi amigo para que podamos degustar y comentarle a la gente ahí está el pescadito que vamos a comer y que ustedes van a observar yo les voy a decir que está bueno o malo ¿cómo lo prepara? a ver, lo pone a la parrilla ¿qué le echa? le echa sal, hasta el soya eso, deliciosos entonces son los pescaditos que aquí usted prepara bien, entonces comencemos con la degustación mi amigo bueno señores ahí acaba de llegar el pescadito que vamos a consumir así que miren nos han traído lo que es una papita una yuca y el motecito para poder comerlo no se olviden mis amigos que estamos aquí en el mercado de los bosques degustando un rico pescado junto con su sodita y la tengo bueno, es un refresquito es un atropi fruta y bueno ahorita vamos a mostrarles de qué manera lo vamos a poder degustar aquí en su canal de Juanpi a prueba haciendo en esta ocasión el honor al nombre Juanpi a prueba vamos a probar el pescadito bueno mis amigos ahora aquí con nuestro pescadito ya vamos a comenzar a degustar no sin antes echarle un poco de limón ahí al pescado para darle un poquito más de sabor miren estamos echando un poco de limoncito alrededor del pescado para poder degustarlo en ese día y espero que les guste un poco ese video porque realmente estoy aprobando lo que es el delicioso pescado aquí en el mercado de los bosques ahora vamos a agregar un poquito la mano ahora miren vamos a degustar un poquito se huele delicioso se ve delicioso apartamos un poquito de lo que es las semillas de limón y a ver vamos a probar aquí de un ladito miren 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 como cortamos como sacamos vamos a sacar un poquito más es medio complicado con una mano realizar esto ahora estamos utilizando el teléfono celular y bueno ahí está el pescadito un poquito para degustar aquí está el pescadito el cual vamos a degustar así que buen provecho para todos ustedes desde donde estén comiendo bueno el pescadito rico saladito hay que aprovechar en esta época porque el pescado llega fresco acá a la ciudad de Santa Cruz no está guardado muchas semanas pienso yo como otras veces porque en esta temporada aumenta la venta de pescado y los productores los comerciantes se dedican a vender atraer y vender o sea el producto lo que es el pescado se va muy rápido aquí un poquito de de yuquita rico muy rico así que vamos a ver un poco de lo que aquí se ve en el mercado de los bosques degustando un delicioso pescadito a la parrilla así que quédense un poco con las imágenes de lo que es el mercado de los bosques uno de los principales centros de comercio de pescado aquí en la ciudad de Santa Cruz por no decir que es el único prácticamente donde viene a gran cantidad yo soy Juan Pia Prueba aprobando el pescadito denle like suscríbanse a mi canal por favor si es que no lo han hecho bueno espero que les guste este video 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!